Tiene la palabra el diputado Francisco Sánchez, con el mismo motivo. Diputado Sánchez, en el uso de la palabra. Tres minutos, a referirme al homenaje a José Ignacio Rucci, con un proyecto que presentamos en la Cámara estos días, junto a otros diputados, como Cristian Vitorno, José Sebastián García Luca, Martín Grande, Eduardo Páceres, Gustavo Eyn. Bueno, aclaro en principio, no soy peronista ni sindicalista, como era Rucci, pero como argentino quiero homenajearlo. Quiero homenajearlo hoy, ya que mañana se cumplen 47 años de su cobarde asesinato. En efecto, Rucci fue un gremialista, no un sindicalista ideologizado, que procuró desde el peronismo contribuir a la obtención del bien común. Los asesinos, que atentaron varias veces contra su vida, antes de lograr su bien cometido, querían imponer una ideología extranjerizante mediante la lucha armada. No es un dato menor señalar que el atentado que terminó con la vida del secretario general de la Cédica y se introdujo en el marco del gobierno constitucional de la CIN, y no bajo un gobierno de FAN. Y esto señalado, sobre todo para los cínicos que dicen haber luchado contra la dictadura. En ese contexto de violencia revolucionaria, decía Rucci, en 1973, lo voy a leer. Con su permiso. Los que nos sentimos peronistas, los que nos sentimos argentinos, los que estamos dispuestos a ofrecer nuestra dignidad como hombres al servicio de la causa del pueblo, jamás delegaremos nuestro profundo sentimiento de nacionalidad para enrolarnos en esquemas extranjerizados. Expresiones como esa le zanjaron gran cantidad de enemigos, entre ellos el recientemente creado ejército montonero y las finas de la guerrilla de corte marxista trojista del ejército revolucionario del pueblo. Por esos días, el líder de montonero, Mario Firmanich, había afirmado, decía, quienes incurran en traiciones y desviaciones serán pasibles de las medidas punitivas que le establezca la justicia popular. Y la herramienta de esta justicia, como ya sabemos, no era otra cosa que el ejército montonero. Durante algún tiempo se desconoció la identidad del grupo atacante. Se pensó que podrían haber sido la FARC o Descamisados, un grupo que después perteneció a montoneros. Pero fue ni más ni menos que montoneros, en el año 1975, adjudicándose en el órgano oficial, que era la revista montonera, en la número 5 bajo el apartado de justicia popular, expresa que el sindicalista fue ajusticiado. Bueno, Rucci, un líder nacional y popular, trabajador entre los trabajadores, patriota convencido de que el justicia es el camino para lograr la felicidad de los argentinos. Desde muy joven, comprendió que el valor de los grupos intermedios, como el gremio, al que terminó conduciendo en la prosecución del bien común, que no es ni más ni menos que el bien de todos y cada uno de los argentinos. Queremos una historia auténtica, objetiva, verdadera. Una historia que señale nuestros errores, pero que subraye sobre todo nuestras glorias. Una historia que hable y enseñe de nuestros grandes hombres, que supieron dar por la Argentina su vida. Una historia, al fin, que posibilita una justicia auténtica, no el derecho como un instrumento de venganza. Por todo eso hoy, recordamos y homenajeamos a José Ignacio Rucci, trabajador por la concordia y la justicia de Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado.